hola buenos días bueno vamos a hacer el vídeo de la semana mirar cómo está todo está todo así porque bueno no hemos limpiado ni ayer ni ante ayer y he dado pasta a las hembras con negrillo y bueno cuando tienen semilla se nota un montón la diferencia con respecto a cuando tienen solamente pienso por cierto veis todas las plumas no es que estén en remuda si fuese remuda veríamos plumas más largas que algunas se puede ver eso sucede porque están ya bastante encelados y se están picoteando están todo el día de peleas todo el día arrancándose plumas para hacer los nidos vale bueno me voy a poner a limpiar les voy a cambiar rejillas les voy a cambiar comederos agua todo y luego os cuento alguna novedad y voy a enseñar a la canaria timbrada el otro día estuvo aquí mi amigo juan carlos nieto y me dijo que eres un cabrón no enseñas la pajara fea que tienes ahí en tu vídeo bueno pues esto va para él si la enseño vale ahí la tenéis ahora la vamos a ver cuando termine de limpiar y os cuento sobre esa pajarita que creo que ya lo conté pero bueno os cuento un poco la historia de esa pajarita no es que yo creo timbrados ahora ni mucho menos así que bueno pues aquí seguimos ya hemos terminado de limpiar todo vamos a hacer un vídeo repaso de todas las bueno de todas las jaulas y como todas las semanas vale un vídeo pues un poco contando novedades que no hay muchas salvo una muy importante me han dicho que las jaulas me las mandan el martes vale el martes salen de italia y tardarán en llegar aquí unos cuatro o cinco días vamos yo calculo que para las primeras semanas de febrero estamos ya con las jaulas montadas con los machos puestos individualmente preparados ya preparados ya para su su hembra y aquí meteremos todas las hembras vale así es que bueno pues la verdad que muy contento por fin yo ya me esperaba lo peor esa hembrita de ahí me he dado cuenta de una cosa que ya nunca más me va a pasar sabéis que tengo pájaros ya muy grandotes de talla las patas son muy gordas en los rojos mosaicos y sucede una cosa que mis anillas son de tres milímetros vale las anillas son de tres milímetros tengo 222 porque son anillas de mi número de criador de mi hija y de mi hijo vale que también son ellos ya criadores vale entonces por eso tengo separadas esas anillas y a lo que iba son de tres milímetros hay pájaros que tienen las patas más gorditas vale incluso un poco escamosas alguno como le pasa esa a esa hembra la anilla roja entonces ahora mismo le echado pomada a ver si logramos quitar esas escamas y que la anilla le corra bien si vemos que no al final nos va a tocar cortar anilla no me gusta pero me va a tocar cortar anilla así que bueno es lo que hay no me va a pasar más veces como digo que voy a hacer voy a pedir anillas directamente de tres con dos que también son válidas para concursar no hay ningún problema y yo creo que van a ir mejor vale incluso podemos anillar los pichones un poquito más tarde mejor vale mirar esa hembra como está ya a poner bueno creo que ya la buena noticia es que aunque pongan algunos huevos ya ya vamos a aguantar hasta la primera semana de febrero quedan diez días o así no hay ningún problema para esos días ya habrá nacido el pollito de aquí recordar que esta pareja yo la hice porque vi un huevo en la rejilla de ella vi al macho cantándola ahí en la rejilla ella pidiendo pise entonces dije bueno lo junto por la tarde junte por la tarde ella puso un huevo el día siguiente en la rejilla fuera pero pero al día siguiente puso otro y el macho yo le di pisar entonces lo he mirado y está está pisado el huevo vale entonces qué voy a hacer me llegan las nuevas jaulas yo voy a montarlas y en un día las traslado aquí vale primero voy a montarlas tranquilamente cuando las tenga todas montadas ya las monto aquí y estas las saco fuera qué va a pasar con esa pajarita que va a dejar de embuchar el pichón no pasa nada lo voy a embuchar yo lo voy a sacar adelante yo pero no lo quiero perder vale entonces haré lo de colocar todas las las hembritas aquí que os he dicho y los machos cada uno en su jaula ya de 60 preparado para la cría este año va a ser el primer año que he querido una jaula de 60 porque siempre que haga un jaula de metro bueno he tenido alguna jaulilla de 60 por ahí separada pero la gran mayoría eran jaulas de metro dividido en dos pareja un lado pareja otro vale más novedades bueno he hecho un poquito de domótica aquí en el aviario por ejemplo esto que sé que le gusta mucho a mi amigo javi mira oye siri apagar luces vale ahora mismo ala habéis visto no bueno esto es una pijada tampoco es vital oye siri encender luces ala encendido vale puedes controlar lo que tú quieras es una regleta que es bastante barata la venden por por amazon y está muy bien vale por ejemplo oye siri apagar depurador vale depurado ala apagado vale bueno pues y ahora que hemos apagado el depurador este que va filtrando de virus y bacterias el ambiente y donde voy encendemos un poquito el extractor vale para que se vaya un poquillo el aire también y dejamos descansar el depurador bueno pues la verdad es que poco más que contaros tienen agua limpia los papeles que me han llegado ya por fin son muy finos no me gustan ponen que son de 80 gramos pero yo los veo más finos que otras veces sinceramente esto es una mierda vamos que les he puesto baños y he tenido que cambiar luego todos los papeles porque estaban en papados y es que rotos he tirado y se me queda con ellos la mano entonces bueno pues ya veremos a ver al final me van a obligar a volver a los papeles marrones que sé que esos cae agua y no no cala son muy duros pero no sé yo soy muy voy a volver al algodón nada de perilla que luego no sé me gusta menos bueno también es verdad que con la humedad que yo tenía pues es normal que me gustase menos es lógico que más cosas a ver esta pajarita que la vio ayer mi amigo juan carlos como os he dicho cuando vino aquí a mi casa y dijo y esta esta pajara tan fea a ver no es que me haya pasado a criar timbrados eh ya lo conté en otro vídeo esto fue que donde yo tenía el aviario pues un personaje vamos a decirlo así la soltó y yo me la encontré en el suelo y no volaba estaba hecha una birria la cogí y como sé que él criaba timbrados pues me fui a verle a su aviario que estaba al lado del mío y le dije oye perdón creo que este se te ha perdido es tuyo verdad y me dijo bueno que no les lleva ni anilla eh sí es mío pero lo he soltado claro yo le dije que por qué me dijo que porque estaba muy enferma y que no y que no la quería tratar entonces pues que la había echado de comida de gatos entonces eh bueno pues la cogí y me la he traído la he tenido un tratamiento pero no la veo del todo bien mirad si me alejo pues eso está en voladilla vale voy a seguir la he acostumbrado al pienso creo que le va a venir mejor que comer mi stubra y demás y bueno pues no la quiero no la quiero soltar desde aquí hago un llamamiento si alguien quiere adoptarla yo se la mando si cría timbrados y para él vale yo no tengo ninguna intención de pasarme a los timbrados ahora vale ya bastante tengo con con esto y y poco más que contaros en el pienso pues les estoy metiendo ya el pienso cría y no debería porque lo suyo sería el pre cría no pero porque todavía no tengo pichones pero se lo he metido porque se me ha acabado el pienso de de pre cría a lo mejor pido un saco de pre cría pero es que ya he dicho bueno mira tiro con el cría ya total dentro de más o menos tres semanas tendremos pichones tiro con el cría ya y que sea lo que dios quiera y he pensado pedir otro saco de cría y ya un saco de muda vale que ya lo gestionaré y nada más mañana le pondré el fast multipower ah importante una cosa que he hecho que quiero vuestra opinión a ver si me podéis ayudar en el pienso yo le he metido pigmento blanco vale ahora porque porque como yo creo rojo mosaico rojo a la blanca pues se supone que con el pigmento blanco el plumaje blanco queda más blanco el año pasado lo hice por primera vez y y este año lo he hecho otra vez porque tenía vale tenía y digo bueno pues lo voy a gastar qué os parece vosotros qué opináis de eso vale no lo sé yo la verdad que parece que sí que está un poco más blanco los pichones cuando nacen el año pasado eran blanquitos blanquitos pero no sé yo qué deciros si eso de mirar mirar cómo arrancan las plumas lo veis no pues así todo el día así todo el día porque en criar ya claro es lo suyo en criar y están los pobres que no si los veis ahora un poco más tranquilos es porque esta mañana como os he dicho les he puesto baño entonces es por eso por lo que están más tranquilitos vale poco más que contaros ah por cierto en instagram he visto que tengo mensajes para aburrir y bueno también en youtube pero es que no he tenido mucho tiempo últimamente para responder así que voy a hacer un vídeo voy a cogerme todas las dudas que tengas bueno que tenga ahí apuntadas de todo el mundo y trato de responderlas desde mi punto de vista y bueno también trasladándoos un poco lo que a mí me va enseñando los grandes criadores con los que por suerte tengo relación así es que nada compañeros a la pasar un buen fin de chao adiós y